No sé, por lo menos a mí me pasa, yo me levanto un domingo y digo, hoy juega Jerez, hoy estoy feliz. Nada más que porque juega, porque voy a verlo, porque aunque sé que voy a pasar fatiga, voy a disfrutar como nunca, cada partido. Quillo, pues yo creo que hoy ganamos, tío. No sé, yo a ver, Las Palmas es un equipo muy fuerte, pero vamos, yo creo que también nos lo llevamos. Si jugamos igual que el último partido en casa. Soy Jerezista desde pequeño, me gusta disfrutar del fútbol, que es una de mis pasiones, defendiendo al club de mi ciudad. Es algo muy bonito, con mis amigos, mis padres, mi familia, algo que no se puede describir, la verdad. Estos partidos son inovidables, que es increíble, nosotros estamos en el Fondo Sur, pero Fondo Sur, tribuna, preferencia. Nos unimos y hacemos llevar al equipo a la volanda a ganar siempre todos los partidos. A ganas o a pierdas, Jerez Deportivo, fútbol, fútbol, fútbol. Es un orgullo porque la verdad es que estos jugadores dan todo por el equipo y siempre están hasta el último momento luchando y intentando llevar a la afición a donde se merece, es una afición de primera, la verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A mí me gusta mucho Abelillo. La verdad es que su lucha, tiene regate, tiene gol, siempre está ahí. Aunque Mayor también, me encanta ese tipo de jugadores, Bello, Capi, Camacho, los que llevan siempre defendiendo a los clubes desde que nacimos, es un orgullo para la afición. ¡Bienvenida, bravo! ¡Noventa minutos, no deja de animarte! Que yo, para mí, somos los mejores, la verdad. Somos un equipo que jugamos muy, muy bien a la pelota. Un entrenador increíble, de los mejores, de la categoría, y que nos hacen disfrutar como nunca. Nos hace sentir cosas que son muy, muy, muy difíciles de sentir en tu día a día. ¡Vamos, tía! ¡Vamos! ¡Bolsa L! ¡Bolsa L! olo